Vamos a ver cómo es la generación de números aleatorios utilizando la librería más y vamos a hacer unas modificaciones al proyecto que comenzamos la clase pasada que es sobre los superhéroes y los villanos. De aquí lo primero que vamos a ver es esta librería más, vamos a hacer algunos ejemplos cómo funciona la generación de números aleatorios. Pero esta librería más en realidad tiene muchísimas más funciones matemáticas. En general cuando ustedes necesitan cualquiera de las funciones, ustedes solo ponen más punto, ¿sí? Porque esta librería tiene muchas funciones definidas de tipo estático. Y en particular pues sí vamos a ver la función random, que esta nos genera números aleatorios entre el cero y el uno. Y al ser entre el cero y el uno, el cero y el uno están excluidos. Sí, entonces, veremos algunos ejemplos primero. Aquí hay algunas de las funciones. Tiene más, muchísimas más. Ya las han visto ustedes cuando le pusimos mat punto. Tienen muchas funciones, ¿no? Pero en particular vamos a ver la de random, que es un generador de números aleatorios aleatorios. Se usa de esta manera, se vuelve un tipo doble, para generar un número entre cero y el uno. Sin embargo, nosotros tenemos opciones. Podemos hacer que los números generados sean de tipo Intel, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, aquí en primer lugar estamos viendo un ejemplo de una generación de 10 números. Estos 10 números, porque es un ciclófono, nada más. Lo único que va a hacer es darnos el número que se está generando y un valor. Entonces, vamos a empezar a hacer estos ejemplos para que vean las diferencias. Vamos a ver en un rango cómo se establecería la generación de números en algún rango. Un valor máximo, un valor mínimo. Y por otra parte, cómo se le puede hacer para obtener valores que son de tipo más discreto. Por ahora, vamos a crear el 17. Nuevo proyecto de Java. Número 17. En este proyecto 17, hacemos aquí un paquete. y este paquete le vamos a poner una clase que le vamos a poner números aleatorios. Y sí le vamos a poner un método menos, ¿ok? Porque básicamente vamos a estar probando la generación de números más aleatorios aleatorios. Entonces, hacemos el primer ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva. Díganme, me lo traigo. ¿Cómo se puede? 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 Ahí está. Este ciclo que tenemos aquí, vean, es un ciclo que se va a repetir exactamente 10 veces, ¿ok? Y lo único que hace es generarme estos números, que son números de tipo doble entre el 0 y el 1. Entonces, nada más copien este ejemplo para que probemos esta forma de generar números aleatorios. Vean que la librería Mac tiene muchísimas funciones, muchas más que las que les mostré. Para que ustedes puedan hacer todo tipo de cálculos o facilitarse los cálculos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes necesitan sacar una raíz cuadrada, en lugar de que hagan su función de la raíz cuadrada, pues ya está. O sea, nada más la busca. ¿Ok? Bueno, pues lo vamos a probar. Lo probamos para que vean la ejecución de este programa. Vean, los valores, aquí me da el número y, el número y es este iterador, ¿no? Que me está diciendo en qué posición voy. Y más que posición, pues solamente es la generación de números. Y el valor, vean, estos son los valores que toma 0, 92, 99, son de tipo doble. Y si lo vuelven a ejecutar, van a ver otros. Y si lo vuelven a ejecutar, y si lo vuelven, y así sucesivamente, pueden ustedes estar probando esta generación de números aleatorios. ¿Ok? Ahora, si ustedes necesitan generar números aleatorios entre un rango específico, por ejemplo, este, para un rango de valores, me invita a ver. Vean, esto es que queremos establecer números aleatorios entre el 15 y el 20, o entre el 15 y el número que ustedes quieran, ¿no? Aquí pueden poner un máximo y un mínimo. Entonces, pues solamente los declaran, los dos valores que son los límites. Esta nuevamente va a ser una generación de 10 números. Y fíjense, este más random, si lo multiplicamos por la diferencia del máximo menos el mínimo, o sea, el máximo es el 20 menos el mínimo. O sea, lo que hay de diferencia es el 5. Y esto se aplica a la función del más random. Si ven, y a todo esto, al final se le suma el valor mínimo. Es decir, que va a ir del 15 más un valor entre el 5, o más, o sea, va a estar del 15 hacia el 20. O sea, simplemente saca una distancia entre el máximo y el mínimo. Y aquí lo imprime. Lo que hace es solamente imprimir este número, que es un valor de tipo doble. ¿Ok? Entonces, lo guardo. Y les queda claro, esta es una operación muy sencilla. Este más random me devuelves entre 0 y 1, sin incluirlos, ¿no? Si lo multiplica por un 5, bueno, es una diferencia que hay positiva. Y al final le va a sumar el valor mínimo, porque es a partir del cual se quieren los valores, hacia arriba. Entre 15 y 20. Exacto. ¿Sí? Entonces, vean. Lo ejecutamos. Y vemos que aquí están. Nunca llegan al 20 y siempre están arriba del 15. ¿Sí? Nunca llegan arriba. Y ejecútenlo varias veces para que lo vean. El generador de números aleatorios, pues, es una buena herramienta para cuando ustedes quieren hacer. Ahorita lo vamos a meter en el juego, en la simulación que hay, para poderles establecer un, como tipo, valor de ataque, o un número que les permita a ustedes determinar, bueno, cada personaje, salud, con qué comienza, ¿no? Bueno, entonces, este es cuando ustedes quieren un rato. Y si ustedes necesitan, déjenme traigo este otro. Una generación de números aleatorios, esta va entre el 0 y el 10, pues, aquí simplemente ustedes van a tener multiplicado por 10, ¿no? Entre el 0 y el 10, solo lo multiplican por 10 y les va a dar el valor. Entre el 0 y el 10. Ahí es el primer. Hay dos tipos de redondeos. Hay un redondeo hacia arriba y otro hacia abajo. Hay las dos funciones, ahí están. Ajá. Entonces, bueno. Este. Lo ejecutamos. Y vean este da entre el 0 y el 10, ¿verdad? Decía 0 y 10. Y nunca superan el valor del 10. Entre el 0 y 10. Ahora, como dice su compañero, si nosotros lo queremos en redondeo, o sea, lo que queremos es llevarlos hacia abajo, no hacia arriba. Por eso salen hacia arriba. Ahora, hacia abajo van a salir siempre más. Ahí está. Si usan el plot, el plot no les da nunca el 10. Es decir, el math random, pues, ese sí de vuelta un doble. Hay que obligar a la persona A. Ok. Aquí no dio 10. Si la pura declaración, la pura declaración de tipo entera, trunca toda la parte. Lo que pasa es que la representación entera hace, es el mes que redonde, trunca la parte flotante de cualquier número. Entonces, esto funciona muy bien, ¿no? Para sacar valores de tipo entero. Hacer un método abstracto que sea nivel de ataque para villanos como para superhéroes. De tal forma que le vamos a asignar a cada personaje desde su creación un nivel de ataque de tipo aleatorio. Y eso va a permitir que ustedes puedan hacer cálculos, ¿no? Y de forma aleatoria, a veces ganen unos y a veces ganen otros. Aquí, fíjense, vamos a trabajar con superhéroes y con villanos. Igual que podríamos definir una interfase más arriba y que superhéroe y villano se hereden de esa interfase. Pero lo ponemos aquí, ponemos un public abstracto y le damos un valor entero y le ponemos nivel abstracto. ¿Ok? El superhéroe. Entonces, ya me regresé al proyecto 16, que es donde estábamos trabajando. De inmediato que yo lo guardo, obviamente, algunos superhéroes que ya tengo aquí, se ponen mal porque tienen que implementar ese método. ¿Ok? Bueno. Y también lo voy a hacer en villano. Lo mismo. Le voy a declarar un método abstracto. Que me va a devolver un valor entero que sea nivel de ataque. ¿Ok? Entonces, esa declaración, esas declaraciones que estamos agregando van a permitir que nuestra simulación, pues, esté un poquito más interesante. Entonces, vamos a implementar el método en cada uno de los personajes que aquí tenemos. Veanme aquí a Clark Kent, que es superman, ¿no? Y le voy a poner los métodos no implementados, que básicamente es el nivel de ataque. Entonces, este nivel de ataque, le vamos a poner la generación de un número aleatorio, pues, le podemos poner entre el 0 y el 10. Ponemos aquí un más random. Esto lo declaramos acá arriba para que seamos al 5 nivel. Ponemos un más random. Y, pues, este valor que nosotros vamos a obtener del más para el nivel de ataque, al 5 nivel. Podemos generarlo igual que como lo hicimos para el caso de simplemente valores entre el 0 y el 10, ¿no? Pero usando el tipo entero. Entonces, más random por 10, es lo único que necesitamos. De tipo entero. Y obligando a que lo que me devuelve más random sea de tipo entero, ¿sí? Esto es un casting, ¿ok? Como más random me devuelve un doble. Aquí lo único que hago es cast convertir a un tipo entero que me truena el valor. Y aquí simplemente le ponemos el nivel. En todos los casos, vamos a poner exactamente esta generación del nivel de ataque. En todos, en todos, ¿ok? Lo guardo. Me voy al Dr. Strange. Al Dr. Strange también le voy a poner su nivel de ataque. Lo guardo. Ahora me cambio a la siguiente clase. Todas las que estén con error, es porque deben implementar este método que se llama nivel de ataque. Y, pues, sobreescribirlo, ¿no? Este nivel de ataque que viene definido desde villano o superhéroe. Villano o superhéroe. Entonces, aquí lo ponemos. Y nada, para todos los que estamos definiendo. Y cada vez que se crea uno de estos personajes, lo que va a pasar es que me va a generar un valor entre el cero y el diez. Y con eso, pues, va a haber un número con el que vamos a poder comparar. Bien, en la Tierra, nos vamos a la Tierra, por favor. En la Tierra, el único cambio que voy a hacer aquí. Bueno, pues, este sitio, te lo voy a hacer más sencillito. Voy a poner a todos por pares, suponiendo que todos, que los carreglos son del mismo tamaño. Eso sí lo vamos a manejar aquí. Y voy a poner que, este, van a ser de I con I. I con I. O sea, el cero con el cero, el uno con el uno, el dos con el dos, así. ¿Ok? Bueno, aquí dice el equipo de la vida de la justicia. Los buenos. Y sus poderes. Me lo voy a acomodar un poquito. Entonces, cobramos el for de la puta. Nada más quité un for para que no se hagan tantos enfrentamientos, ¿no? Vamos a hacerlo así parecitos. Claro que los arreglos, en mi caso, los tengo del mismo tamaño, ¿ok? No necesariamente ustedes lo tienen que hacer. Así pueden hacer. Adentro puede entrar el I comparando para sarrojar el resultado. Ajá, sí, hay que comparar, exacto. Bien. Fíjense. Aquí vamos a obtener de cada uno de ellos. Este es un, le voy a poner aquí el, del equipo de la vida de las justicia. Voy a poner aquí el mecanito más sencillo. Ahí está. Entonces. Voy a poner, de forma muy sencilla. Si la, voy a poner bueno en su posición, punto, punto, porque vamos objeto por objeto, voy a leer el nivel de ataque que deben de tener. Si el nivel de ataque del que está con los buenos es mayor, mayor, al nivel de ataque de malo, de ir, punto, punto, nivel de ataque, pues es obvio que aquí debería de ganar el nivel de ataque. Pues aquí le vamos a poner un letrero que diga, para no, buenos de ir. Ahí está. Si no, entonces en el SI vamos a poner la condición contraria, porque hay tres posibles opciones, ¿no? Imagínense que salgan igual, pues si salgan igual empatados. Se mueren los dos o, o los dos están, este. Entonces, ¿qué le ponemos al revés? Y bueno, si el nivel de ataque es menor, entonces, pues, ganaron los malos. Aquí le vamos a poner. Ganan los malos. Malo. Seis. 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 Empatados. ¿Ok? Solamente. Empatados. Que sería un poco extraño, pero puede salir. Empatados. O mueren los dos. Empatados. Ahí está. ¿Ok? Entonces, aquí estamos haciendo la batalla un poquito más sencilla, ¿no? Con dos arreglos del mismo tamaño vamos a enfrentar a uno contra otro de forma directa. Va a presentarse uno y sus poderes, luego el otro. Y simplemente considerando el nivel de ataque, pues ya vamos a ver quién gana. Y debería de ser distinto cada vez. Entonces lo voy a ejecutar. ¿Sí ya lo copiaron? Esta es la forma, ¿no? Como una forma básica para hacer comparaciones y saber quién puede ganar cada batalla. Ahora esto es cada batalla. Ahorita faltaría ver quién ganó toda la guerra. Una variable para los vuelos y una variable, le voy a poner nivel bueno, un equipo entero. Eso sí aquí adentro. Nivel bueno. Y este va a ser bueno, nivel de ataque. Una sola vez y ya. De tal forma, control. Que sea una sola vez la ejecución, porque lo estamos ejecutando muchas veces. Y hago lo mismo para el nivel de los malos. Entonces vamos a seguir. Lo que pasa es que utilizamos interfaces, ¿ok? Como usamos puras interfaces, no tenemos atributos. Lo que podríamos hacer, que eso les sugeriría, es que tengamos una clase abstracta que sea general para todos, para todos los personajes. O sea, ahí sí podríamos definirles un nivel directamente, o un arma, o características, ¿no? Eso sí sería más. Sí, por el manejo de atributos y que queden fijos por cada personaje. Porque aquí estamos cada vez, cada vez haciendo una generación de, ¿no? Entonces, aquí, pues, está más sencillo. Aquí le voy a poner nivel bueno contra nivel malo. Y nunca nos iba a salir tan consistente. O sea, eso no iba a ser posible. Nivel bueno contra nivel malo contra nivel malo contra el C. Y aquí, nada más, convocente. Ajá, es que estábamos haciendo generación. Cada vez que imprimimos, estamos generando y generando. Bauta entre Superman, nivel 6. Thanos, 8. Gana, Thanos. Muy bien. Esta de Harley Quinn, 8. Y Doctor French, 7. Es con Hulk. Ah, no. Esta va con Hulk, ¿verdad? Ajá. Empatados. Ajá. Y luego, 7 contra 0, pues, en Doctor French. Ahora sí está correcto, ¿no? En todos los casos. Aquí ya tenemos una forma de saber cómo, quién va a ganar cada batalla, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos para determinar quién gana toda la guerra? Ahora, aquí es esta cuestión ya global que ustedes tendrían que ver, bueno, en el enfrentamiento, algunos ganan unas, otros ganan otras. De hecho, si ustedes lo ejecutan varias veces, deben de ver que siempre cambian los ganadores. O sea, debe de haber, es decir, siempre se enfrentan los mismos con los mismos, ¿no? Por la forma como pusimos el método, pero no siempre ganan los mismos. Aquí ganó el Dr. Strange en el último, también ahí. En el último gana el Strull, gana el Dr. Strange, han empatado, empatado. Empatado. En todos los casos parece que hice empatado, ¿sabes? Me faltaba una llave. Esa era. Todos estaban saliendo empatados. ¿Qué facilito? Se descompone en los programas. Ahora, ahora me sobra una llavecita. O sea, el número de llaves era correcto, pero estaban mal puestas. No, yo creo que me faltan. A ver, si es, este es de la fiesta, tendrá que ser de este ciclo, y me falta el del método, y me falta, además, el de toda la clase. Ahí está. Ajá. A ver. Bueno, aquí ya salió. Esta es Superman. 8-0 gana Superman. 4-5 gana Harley Quinn. Dr. Strange y Scrooge. Dr. Strange. Y si lo vuelvo a ejecutar. 2 y 9, gana Tano. 5 y 1, gana Full. 8 y 4, el Dr. Strange. ¿Quién es el que gana de los dos equipos? Para que podamos hacer eso, vamos a declarar ahora sí, afuera del ciclo. Nosotros necesitamos, para esta batalla, afuera del ciclo Hot, poner un contador de puntos, de los buenos, inicializado en ser. Este es un contador. Un contador nada más. Y otro, puntos de los buenos, o del equipo de los superhéroes, o... Ahí está. Otro contador para los malos. Ahí está. 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 ustedes consideren que todos se mueren, pues entonces, ya verás, porque están sin nada. Ustedes podrían manejarlo aquí en lugar del nivel de ataque, pueden ponerle vidas o cosas de ese tipo, ¿no? Y hacer una simulación un poquito más interesante. Entonces, bueno, y al final, ya que se acaba todo el ciclo, este es el fin del ciclo post. ¿Sí? Este que está acá. Entonces, después de que termina todo el enfrentamiento, después del ciclo, ya podemos identificar quienes ganaron. Ponemos aquí un i. Ahí está. Si puntos buenos es mayor que puntos malos, pues ponemos simplemente que ganaron los super héroes. Me no hace fallos. Ahí. Y en el el, nada más en el el, sí, no puede ser que empaten, estaría raro, ¿no? Porque para los que tenemos. Ah, se debe decir que no sería más bien que es por qué no empaten. Ajá, es que es posible, salvo que fueran puros empates en el encuentro, porque son tres contra tres, no debería de dar un empate, ¿no? Volver al abujo. Pero si los tres, las tres batallas son empate, bueno, vamos a ponerla, sí puede ser. lo ponemos nada más, puede ser, digo ya, era de este, igual, Y este nada más le voy a poner el segundo al revés, y ganaron los villanas. Y en el el, el último el, bueno, este es el, y en el último el, le ponemos que empatar, ya, es la última, posible opción que existe, empatar. Ok, a ver, va, aquí es, vamos a disfrutarla de nuevo. Está Superman, hay, Superman y están los empatados. Ay, qué bueno, aquí Paul, y este, Harley Quinn, gana Harley Quinn. Doctor, está. perdón.